muy buenos días mi gente como están aquí les traigo un nuevo vídeo muy para sí es muy temprano en la mañana antes de entrar a mi trabajo así que voy caminando hasta ese viejo solo tengo al frente de mi trabajo y como no tengo tiempo después es por eso que estoy llegando en estos momentos quiero compartirles unas ofertas que me van a salir a muy buen precio espero que ustedes tengan los cupones y puedan aprovechar también bienvenidos a cada uno de ustedes feliz martes 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 bueno vamos a empezar con una oferta que estuve sumando restando y multiplicando y quería ver si me salía bien o no y al final pues sí me voy a decidir a hacerla y es en estos productos revlon como les comentaba iba a ser dos ofertas pero lastimosamente no están los productos que necesito para hacerme esas dos ofertas solamente está esta del scott que está si no la voy a desaprovechar andaba buscando los cosméticos revlon ya que tenemos reembolso en la aplicación de vota pero no hay aquí de los que ellos están regresando a esos reembolsos en y vota así que voy a checar en otros y 10 pero por el momento les voy a compartir esta compra de las toallas scott está haciendo en precio de 4 99 y cuando compramos una no regresan un easy vídeo un dólar yo lo que voy a estar haciendo es agarrar a dos paquetes dos paquetes de de estas scott y ya que tengo un cupón que me dio la caja roja que es de 4 dólares de descuento en la compra de 10 dólares esta compra me va a salir buenísima buenísima me va a salir mi gente permita voy a estar haciendo esta compra de el papel scott está por 4 99 y cuando compramos un paquete nos regresan un extra pack de un dólar yo voy a agarrar dos ya que tengo un cupón buenísimo y este es mejor que el que les dije la vez pasada en el vídeo anterior hoy me dio uno de 4 dólares de descuento en la compra en 10 dólares en papel scott así es que voy a estar agarrando dos paquetes por dos paquetes es un total de 9 98 voy a usar ese cupón de 4 dólares de descuento en la compra en 10 me toca pagar 5 98 me regresan un dólar quedándome esta compra por 4 98 pero si la divido entre los dos paquetes me quedan a tan solo 2 49 por cada paquete de 6 rollos que me parece un excelente precio así que esto me lo llevo no enhorita mi fin me caja 6 me me pu the union Bueno, mi gente, ya estuve pagando lo que fue mi compra. Ahí está. Puse 5 dólares en extra pack, pagué 98 centavos y me dieron mi extra pack de 1 dólar. Cuídense, eso es todo y nos vemos en el siguiente video. Adiós.